Os presento aoeh.com, una página donde podéis comprar y vender objetos de vuestros juegos favoritos, incluido Diablo de Resurrected, y con el código SCUMM tenéis hasta un 3% de descuento. ¿Y qué pasa chavales? Pues al final me he decidido a probarlo, he cambiado la asesina artes parciales solo para ver cómo funciona, y bueno, digamos que a la build con a tope de veneno, he puesto un punto en dead sentry para poder matar en área, a tope de Dragon Talon, pues la mejor patada para soltar las cargas y demás, un puntillo en la del teleport, a tope de Forensic Strike, y claro, he decidido poner subir a tope la habilidad de... de garras de rayo, ¿vale? Porque como sabéis, esta habilidad depende de las cargas, se supone que tira o... con una carga un meteoro, con dos cargas un... una cadena de relámpagos y con tres cargas el... el... la descarga de hielo, ¿vale? El hielo del caos. ¿Qué pasa? Que... Bueno, de las tres, aunque la tercera carga fuera de hielo, pues me parecía más interesante lo de rayos, que siempre tiene un común daño más alto, como veis, el meteoro hace de 600 a 700, deja daño residual de 750 a 800, la descarga de relámpagos hace de 3 a 4200, que eso no está mal del todo, en realidad, sobre todo si pega a más de uno y el de hielo, pues eso, muy poquito, 286 a 314, y claro, teniendo en cuenta que todo eso luego hay que aumentarlo con... con facetas y tal, pues digo, bueno, solo centrarnos en un tipo de daño sería lo suyo, pero claro, me he dado cuenta de una cosa ahora probándolo, que... tienes las tres cargas, tiras las tres habilidades, no solo tiras la de hielo, con dos cargas, tiras el meteoro y la de rayos, con una carga solo tiras el meteoro, con dos cargas, meteoro y rayos, con tres cargas, tiras las tres habilidades, ¿no? Entonces podríamos haber subido las tres y tener más daño en todo, lo cual no estaría nada mal. De momento me he puesto... me he quitado el treachery, ¿vale? Me he quitado el fortitude para tener más velocidad de ataque, me iba a ser muy lento, hago la velocidad de ataque que tengo, estoy en 65%, no sé cuánto faltará para el siguiente punto, no lo he mirado, básicamente porque quería probar antes de... de estar mirando tal, en plan invertir más tiempo en el personaje, a lo mejor luego no me gustan las habilidades ni nada, pero bueno, si nos ponemos el veneno y esperemos a que el mercenario le dé la gana de activarse el might, tenemos que ver con el veneno y sin might, tenemos 1500 a 2500 de daño por el primer golpe, o sea, sin soltar cargas ni nada, igual a eso le añadiríamos todos los daños elementales y eso, no es mucho, si pegará rápido estaría de puta madre, la patada pone que hace muy poco daño, pero tenéis que tener en cuenta que todo esto, claro, tenemos 100% de golpe triturador y tenemos 76% crítico, ¿vale? O sea que bastante más daño el que sale. Entonces la cosa es juntar las tres cargas, juntarlo y como veis cae el meteoro, salen como si no hemos tirado un orbe de frío, como si formamos una hechicera y también los rayos esos no son exactamente los de hechicera ni los de las de ajabazones ni nada, pero bueno, pega en área, pega en área, está así muy vistoso, imagino que estaría bien subir al menos la habilidad de frío, el meteoro tarda mucho, entonces al menos para bosses a lo mejor si lo quieres más porque tarden, ¿sabes? ¿Cómo decirlo? Estás pegando en un boss bastante tiempo, pues le va a caer el meteoro, aquí a los bichos querrías matarlos más rápido y no estar esperando que les caiga el meteoro, entonces si va a caer cuando ya han muerto te da bastante igual, no lo puedes tirar donde quieras ni nada. Por otro lado, pues bueno, la de rayos y la de frío ocupan bastante espacio, o sea que a lo mejor hubiera dejado de subir otra cosa diferente, en plan poner, dar los 7 puntos que me gastaba para poner las trampas de expresión de cadáveres, a lo mejor no mejorar lo del veneno y subir lo del frío, porque al final lo del veneno es al bicho que le estás pegando, pero lo otro pega en área. Limpiar, limpia, hay que tener en cuenta que habría que subir lo del frío, ideal tener algunas facetas. Como veis ahora ya tenemos el might activado, ya pone 2000 a 3500, más el golpe triturador y tal, pero vamos, que yo siento que el daño que estoy haciendo pues lo está haciendo sobre todo eso, el golpe triturador, el golpe crítico, las áreas, pues sí, muy vistosas, pero matan a los bichillos de mierda que hay por ahí. Y bueno, la realidad es esta, ¿no? Que si pego solo patadas, yo creo que a un bicho en sí, aparte de que le pego más rápido, mato más rápido con solo patadas, ¿no? Al aplicar al golpe triturador y eso. Tener en cuenta que tengo unas godriders, pero me parece que todavía las podría actualizar, ¿no? O sea, upear, tener en cuenta que el daño de las patadas siempre va ligado al daño que tiene de las botas. Para la asesina tienen un modificador de daño de patada, ¿vale? Entonces, esto es lentísimo, mejor la blade sin. Obviamente no está la build perfectamente planteada para esto, pero tampoco siento que el golpe del fénix sea algo ideal, ¿vale? O sea, es verdad que me falta velocidad de ataque y es verdad que probablemente me falte índice de ataque también, o sea, índice de golpe. Probable idea de golpe simplemente porque estoy fallando, siento que fallo bastantes ataques, con las patadas no tanto porque tiene un modificador súper alto de índice de ataque, pero con el Fénix tiene 275 de attack rating y este tiene 895, la diferencia. Entonces, si nos vamos a ver esto un momento, a ver... Pensaba que tenía abierto el Arreat Sumit. Vamos a ver si lo puedo abrir en un momento. Si nos vamos a los ítems aquí y nos vamos a las botas. Las botas más tochas serían Mirror o Mirmidon, creo. Me parece que... ¿Dónde están los únicos? Los únicos excepcionales en botas son... Las Warboots, o sea, las Godriders son Warboots, ¿vale? Entonces... La versión, digamos... Serían las Mirmidon, las versión de Elite. Las Mirmidon tienen daño de patada 83 a 149, comparar contra los 39 a 80 que tiene esto. O sea, que les subiría bastante daño. Upearlas, el problema sería, pues eso, el requisito de 167 de fuerza. Que, bueno, lo cumplo de sobra al... Al poder equipar esto que te da un 36 más de fuerza y ya me costaba 156 de fuerza. Pues bueno, lo cumpliría de sobra, sería upearlas. Y bueno, me darían un poco más de defensa, me darían más daño de patada y probablemente se notaría aún más el daño. Aquí, como veis, pone que no hace demasiado daño. Pero a cada golpe que estás poniendo, está metiéndole golpe triturador, porque tenemos un 100%. Encima... También le está metiendo el daño del veneno. La verdad es que no le veo el sentido a esto. Es verdad que habría que probarlo. En mi opinión, subiendo este también a tope. Y probablemente con un Infinity en el mercenario. Es de lo que llevo, que llevo un Reaper Stole. Pero, bueno, no tengo un Infinity ahora en la ladder. Con el Infinity para bajar las resistencias y hacer más daño, yo creo que... Pues se notaría bastante la diferencia en el daño en área y tal. A lo mejor habría un arma mejor para hacer esto. Aunque perderías un montón de golpe triturador. Y bueno, las patadas son suficientes para matar los bosses. Lo único que sería matar en área. Pero yo me pregunto, si vas a patear a los bosses o a los bichos que tengan mucha vida con no sé cuánto golpe triturador. Luego, para hacer daño de área, en vez de esto, no sería mejor una Kicker Trapper de toda la vida. Me ahorro estos puntos, me ahorro estos puntos, me ahorro estos puntos, me ahorro los puntos del veneno. Que tampoco los necesito, por eso lo quiero el golpe triturador de esto. Y maxeo esta, esta y esta. Y tengo trampas que matan con daño de rayo, que matan con explosión de fuego y de físico. Y puedo ponerlas a tomar por culo y puedo seguir pateando a los bosses. O sea, una Kicker Trapper de toda la vida. Conclusión, para mí, la Asesina de Artes Marciales no vale la pena. Verá que esto no está optimizado, debería de probarlo a lo mejor con garras y debería de probar a lo mejor con más opciones y tal. Pero sigo pensando que no va a merecer la pena. No, es un engorro lo de las cargas, estarla soltando con la patada, me vas a acabar pensando lo mismo. Si lo optimizas para el daño elemental, es como que estás perdiendo posibilidades de usar la patada. Si lo optimizas para el daño de la patada, no tienes sentido estar pegando a Melepo y trampas. No sé, no sé. Puede estar curioso de hacerse una build de Artes Marciales solo con el daño elemental y ponerte facetas y usar Infinity por la diversión. Sí, va a ser más viable que una trampera, ¿no? Y menos en Hardcore. Pero bueno, eso ya lo dejo a vuestra opinión, ¿vale? Y nada, lo hemos probado, está curioso, pero parece lento y malo, al menos de momento como lo tengo. Si le hago un par de cambios ya os vuelvo a enseñar, ¿vale? Y me vuelvo a dar el venazo. De momento creo que os voy a dejar esto aparcado. Y nos vemos hasta la siguiente, ¿vale? Chao, chao, chao.